Hay recuerdos que no voy a borrar Personas que no voy a olvidar Hay aromas que me quiero llevar Silencios que prefiero callar Son dos Las caras de la luna son dos Prefiero que sigamos mi amor Presos de este sol Dejar Amar Llorar El tiempo nos ayuda a olvidar Y allá El tiempo que me lleva hacia allá El tiempo es un efecto fugaz Hay cosas que no voy a olvidar La noche que dejaste de actuar Solo para darme amor Para darme amor Para darme amor Yo vi tu corazón Brillante sobre el mijo en una mano Y ausente de las cosas Pensaste en dejarlo y tirarlo Junto a mí Junto a mí Hay Secretos en el fondo del mar Personas que me quiero llevar Aromas que no voy a olvidar Silencios que prefiero callar Mientras Mientras Vos Jugas Jugas Mientras vos Jugas